Las hormonas son los mensajeros definitivos, son sustancias químicas producidas por un órgano o parte de él que tienen como objetivo regular muchas funciones de tu cuerpo, como el metabolismo o cuándo deberías tener sueño o no. Pero ¿sabías que las hormonas te pueden salvar la vida? Cuando nos enfrentamos a un peligro, es un estímulo para que se produzca cortisol y adrenalina, responsables de la reacción de lucha y huida. Donde el sistema nervioso simpático remodela tu cuerpo en segundos, dándote superpoderes temporalmente. Aumenta la frecuencia y cantidad de sangre que bombea tu corazón y la redirige a tus brazos y piernas. Dilata el calibre de tus vías respiratorias para que respires como nunca antes. Además, reagudiza todos tus sentidos e incrementa la liberación de glucosa, que es el principal combustible de tu cuerpo. Con todos estos superpoderes, ya depende de ti si luchas o huyes del peligro.